A continuación, el abanderado del regimiento, Teniente Pablo Franchelo, recuerda al General San Martín. Los argentinos recordamos este 17 de agosto al padre de la patria, el General José Francisco de San Martín. Creador y primer jefe del regimiento de granaderos a caballo, quien falleció en 1850, a los 72 años, tras haber logrado cumplir su objetivo, el deber, una América libre y soberana. Su regimiento, los granaderos, le rendimos homenaje hoy y siempre, respetando los valores que él mismo nos enseñó con el ejemplo. Vivir con honor, cumplir con el deber, demostrar coraje aún en las situaciones más difíciles y defender siempre la patria y la libertad. El General San Martín fue un hombre ejemplar, que cuando muchos pensaban que todo estaba perdido, demostró constantemente, con determinación y voluntad de vencer, seguir el camino de la independencia. El libertador, el libertador, vivió muchísimos años lejos de su tierra, pero dijo, en el último lugar de la tierra en el que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia en pos de la libertad. Murió rodeado del amor de su familia, pero lejos de su patria, deseando que su corazón fuera depositado en Buenos Aires. Para todos los argentinos es el padre de la patria. El General San Martín sigue vivo entre nosotros, simbolizando su presencia, ingresa el caballo y el sable del libertador, portado por el encargado de la unidad, suboficial mayor Edgardo Ríos. ¡Saludos! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.